La pregunta número uno chicos, me está pidiendo calcular el área de un cuadrado, ¿no? Entonces creo que esta pregunta está sencilla, todos sabemos que el área de un cuadrado viene a ser, ¿qué cosa? Lado al cuadrado, entonces el área de un cuadrado viene a ser simplemente lado al cuadrado, ¿no? Entonces el área de este cuadrado será igual lado, ¿cuánto mide lado muchachos? 3 centímetros, profesor, 3 centímetros y al cuadrado, ¿no? Entonces el área del cuadrado, el área del cuadrado va a ser simplemente, ¿cuánto me sale? 3 al cuadrado es 9, profesor, y las unidades serían centímetros al cuadrado. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, simplemente tenía que recordar, ¿qué cosa? Que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. En la pregunta número tres me está pidiendo calcula el área de la región romboidal, un romboide. No te olvides que un romboide es un paralelogramo. Entonces, aquí me está diciendo que la longitud de la base, mira, ve como dato me da, la longitud desde A hasta D mide 7 y la altura me está dando también porque desde un vértice tras una perpendicular es la altura y también me está dando 4. Entonces, nosotros sabemos que el área, el área de un romboide o de un paralelogramo va a ser igual simplemente base por altura, ¿no? Entonces, el área de este romboide será igual base por altura, pero ¿cuánto mide la base? La base es desde A hasta D mide 7, 7 por la altura. La altura es desde un vértice, la perpendicular sería 4, ¿no? 7 por 4. Entonces, está sencillo, el área de mi romboide o del paralelogramo será igual, ¿cuánto? 7 por 4 es 28. 28. Pero no te olvides que la unidad de área, si es centímetro, centímetro cuadrado. Si es metro, metro cuadrado. Como son U, será U al cuadrado. Eso sería mi respuesta, muchachos. ¿No? Está sencillo. Entonces, en la primera pregunta tenía que recordar qué cosa, a qué es igual el área del cuadrado. El área de un cuadrado viene a ser simplemente lado a un cuadrado. En la pregunta número 3, tengo que recordar que el área de un romboide o de un paralelogramo simplemente es base por altura. ¿Conozco los datos? Obtengo mi respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, 28 unidades cuadradas.